Ok, 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 aquí sigue el sabor de gato para vos, ahora con la nueva modalidad, sin que punta. ¡Gracias! 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 Esa tanga me pone, esa chica me pone Esa vaina me pone, este bikin me pone El ilito me pone, esa tanga me pone Esa chica me pone, esta tanga me pone Y cuando estoy caliente me bebo un paso de agua Que agua, que rap, que rap Que mono, que mono, como poli Que policía, que tía, se acabó Que vos, que chica, que chica La de la tanquita roja, la de la tanquita roja La de la tanquita roja, la de la tanquita roja La de la tanquita roja, la de la tanquita roja La de la tanquita roja, la de la tanquita roja Oiga, que puta compadre ¡Papadre! Que gritan para amar, te nació mi corazón Que gritan para amar, te nació mi corazón Y si sabes sentir, y si sabes amar Si tienes corazón, acuérdete de mí Cantú, 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 cantú Me voy a andar el mundo, no solo por andar Me voy a andar el mundo, no solo por andar So delito y seco fuera So delito y seco fuera So delito y seco fuera Donde queda todochestá Cantú, cantú, cantú Cantú, cantú, cantú ¡Cantú, cantú, cantú! ¡Cantú, cantú, cantú, cantú! ¡Cantú, cantú, 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 cantú! ¡Cantú, cantú, 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 cantú! ¡Cantú, cantú, 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 cantú! ¡Cantú, cantú, 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 cantú! Me pareció ver un lindo patito. Miau, miau.